Yo no te cambio por ninguna Tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualito a mí y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí y mira cómo se metió Por siempre que no tengas dudas, relájate y quédate segura De que eres tú la dueña de mis pensamientos y que mi amor es solo para ti Soy como el viento, pero me ha llegado el momento Quiero decirte lo que siento, contigo me quedaría La vida entera haciéndote feliz Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualito a mí y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí y mira cómo se metió Mami tú eres exótica, sexy, simpática, poco teórica Siempre la práctica, pegando huellas por donde caminas Y las miradas duraban encima de la diva Esa es mi muñequita, esa es mi chica Cuando va por la calle es una señorita Pero mi cama se convierte en vampira Yo soy su bandolero y ella mi bandida Por ninguna, por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualito a mí y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí y mira cómo se metió Que no lo entienden, que sea tan fuerte el amor entre nosotros dos Es que nadie me conoce como tú Y a ti nadie te conoce como yo Porque llegaste a mi vida para darle alegría Tú eres la única dueña de mi corazón Y es que nadie me conoce como tú Y a ti nadie te conoce como yo Y es que tan solo con mirarnos, tú y yo sabemos lo que estamos pensando Así que vete preparando Y es que nadie me conoce como tú Y a ti nadie te conoce como yo Ay mira cómo yo te parto, yo te parto, yo te parto en dos Porque tú eres la mitad de mí y la mitad de ti soy yo Ay mira cómo yo te parto, yo te parto, yo te parto en dos Porque tú eres la mitad de mí y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí y mira cómo se metió Ay mira cómo yo te parto, yo te parto, yo te parto en dos Porque tú eres la mitad de mí y la mitad de ti soy yo Ay mira cómo yo te parto, yo te parto, yo te parto en dos Porque tú eres la mitad de mí y la mitad de ti soy yo Es que tú eres la mitad de ti soy yo Caigo atrás pa' ayudarte Y tú eres la mitad de ti